Esto no va a valor que de verdad me sigue, sino pa' los que vieron mi serie con odio Se quedaron sus ojos en el primer episodio Que pena, que te quieran poner cadena La envidia es lo que los condena La llevan inyectadas menas, no Primer round, yo contra un millón Me puse los guantes pa' ganarme el cinturón Invertí todo ese hate en comprarme la mansión Y ahora eso hipócrita se baila mi canción Y el que diga que no, que vaya y se lo jure a Dios Señor, perdónalo, no le guardo rencor Más bien le doy las gracias, me hicieron mejor Me intentaron tumbar, yo sigo a lo mío Me quisieron pisotear y yo sigo a lo mío Quieren verme progresar, pero sigo a lo mío Y a pesar de tanta mierda ya lo he conseguido No, nadie podrá silenciar mi voz A pesar de todo Yo nunca estuve solo Siempre presente en mi bandera Profetar su tierra Pero aprendí que con paciencia siempre todo llega Me intentaron tumbar, yo sigo a lo mío Me intentaron tumbar, yo sigo a lo mío Me quisieron noquear y yo sigo a lo mío No quieren verme progresar, pero sigo a lo mío Y a pesar de tanta mierda ya lo he conseguido No, nadie podrá silenciar mi voz A pesar de todo Yo nunca estuve solo Nunca estuve solo Hey, gracias a todas las personas que creyeron en mí Y a los que no, pues, os quiero muchísimo Tanto que... ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!